como un equipo de balón mano y ahí quedó todo pero no quedó todo ahí porque una un mensaje la primera acción se levanta el start de france equipo segunda línea balón para flujón que intenta el disparo sea servicio de córner luego del capitán flujo pero desde ahí un poquito corto que se aprovecha para entrar en el espacio y buen como acostumbra pasarle encuentros como este cuidado mbappé dejando para cabanis no sale bien el disparo el palo caban y el central el fofana y en segunda línea giovanni locelso que ante los pies de giovanni locelso pero mira que mbappé ha encontrado que le encontrará a caban y quizás su pie goleador esas últimas semanas de equipe de ligue buscando el disparo de lejos enfrentando a este país también que en la suma de copas domésticas si copa y copa de la liga suman y más plantar cara luego como acabe la historia no lo sé bueno de momento repito aplauso para les de ayer mayor que se equivoca continúa todavía el peligro el centro pasa por detrás de caban y no puede hacer más pequeño el campo de estos 18 metros que le deja cuidado ahora en papel para otra vez con muchísima simplicidad y crea de mbappé que lo quiere arreglar gran apertura de chaco mota de los segunda vez que este palo que pueden en el año 2000 y en el 2017 cuando llegaron a 16 avos de final hoy están en la final malón que rechazado se levanta caban y no hay salida corta agavio dejando para daniel alves alves que se entre delante de goseto atrapa pues está sufriendo pero no no se rompe hasta ahora minutos de juego juega mbappé sirviendo demasiado largo para diaria sabes humillar es no tener en cuenta al rival cuidado cuidado aquí porque había posición correcta de modarse bien el balón y además de ella estaba pofana con la pierna preparada para tocarlo just y les había ahí tenemos la acción de di maría que pues no ha podido prosperar las que tenía que apuntar 31 0 cuidado hay balón para los celso dejando no llega con muchos goles nos acercamos un poquito más un buen múnaco este sí que fue un partidazo 1989 que va a ser efectivo y maría buscando a caban y me regalaba que el fideo pudiera llevarse el balón y aquí no no pero mira siempre y tenso un caballi que se fue después ha reclamado y esos toques mágicos el centro aparece gabio el piso que se ha dado con el palo ahora lo vamos a ver fijaos en el portero el golpe que se da suerte que al final ahora lo vamos a ver toda la portería parada y maría que envía y lejos porque si no aquí se hace daño y lo tenemos el golpe con las costillas que se acaba de dar el cáncer pero pidiendo los pases cuidados bruja en él se aplicase aparte del del trato tiene un tío de balón más había una hay una bruja el segundo palo del tercero del partido sí sí ahí lo tenemos y yo no sé que les ha dado las consignas oportunas para defender yo no sé si aquí ya que a ver por falta este francés de origen de mali el ex del pues y sigue rabio fuera él es había dos señas de cinco jugadores y esperar a nivel defensivo es un bien más bien un 556 de tres a veces un compañero cuidado en mapé acaba de hacer aquí en mapé lo que acaba de hace un año la mueve mota mota dejando para los celso lo celso que parece que lo vuelve a intentar ahí lo tenemos el disparo y ahora sí ahora sí llevaba dos palos y a la tercera ha llegado el 0-1 el gol del país el gol de los celso el jugador más activo hasta ahora de la final joven y los celso que había disparado dos veces en el palo de este hombre de piso en la tercera la vencida para joven y los celso mira que no sube no sube eso es el error van de en becken que tenía que subir ahí que no lo conoce cuando flujón quiere ir a por joven y los celso ya es arde perfectamente colocado el disparo del argentino y piso no puede hacer nada y ahora sí de los celso en el saint-denis mucho mucho calor hace en parís más de 20 grados de fuera no llega hacia mota nuevamente el argentino para el brasileño ahora centro lo busca de esta manera levantando mucho haciendo un minuto está perdiendo por sólo un col a cero les ya bien equipo que es treceavo empató a cero en los 90 minutos contra estas gol centro de mbappé se tuvo que recurrir a los penaltis se visten como se tienen que vestir los jugadores de 34 se prepara para hacer efectivo este lanzamiento directo este ese partido algunos jugadores del país a llama ha tocado el palo es cuatro cuatro no se ha dado nacional y por supuesto está aquí en parís en el estado de france con los el palo de los celso fíjate como arrastra el balón como la compañía con el exterior y éste es bien dejando para gabio combinación estilo acordeón centro para mbappé fuera y no le pierde de vista y un instante para llegar al río el país de óleo este centro buscando la entrada de bajando tenemos a neymar 41 goles centro buscando al goleador con gong y apunta estado después de ya el fideo muy cerrado rechace de piso balón que baja y falta que la falta clava le llamaban la serpiente a yorka es cuidado ahora el centro del fideo que buscaba cabán y que no puede este golpe que acaba recibida lo vamos a ver mejor como se le echa encima mota no lo ve los gritos de manzala el juego para di maría que busca el centro no exigeno para yuri yuri que busca otra vez acaban y que no puede llegar a vio que podrá centrar no la toca a nadie personal muchas personalidades en el estado de france hoy ex técnico de liverpool el padre de yuri jorka f ex ganador de la copa de francia hemos visto a maría lo vamos a ver para que hoy aquí si el técnico se forma sala está funcionando fantásticamente pues nos vamos todos al vestuario nos vamos a 26 y vemos a neymar que va a pisar hierba pero sin opciones riendo con el voto lo celso bien ahora sobre el papel papel que mira la posición de cabal y pasa el balón de largo zona de medios cuchara chilena servicio de portería campo la subida de pager y el centro de pager y la oportunidad aquí no acaba de llegar el disparo muy de cambio caban y caban y caban y caban y caban y caban y no no sé si ha tocado el palo ha tocado picho esto sí que pase de mbappé ha tocado picho contemplar esta combinación entre mbappé y caban y con estos dos espuelas si toca el palo creo que creo que sí quito palo el país en la mente y muraco cuidado que me digo qué oportunidad y qué parada vio los censos los censos entrando no hay nadie gol que no llega así no lo valida no lo valida el bar dice que hay mano de marquinhos y hay mano de marquinhos los palos lo había salvado pofana pero muy atento el más listo de la clase que era de mbappé marcado en papel segundo y ahora ya les olvide que lo tiene complicadísimo fantástico tremendo caban y por el otro lado mbappé para la segunda línea y maría lo intenta rebote lo intenta otra vez caban y se tiene dos partidos juan pues sí sigue mbappé insistiendo buscando ese gol que ha anulado de yuri y esta es la rabona con las que nos ha obsequiado di maría car pues que se pueden complicar las cosas sobre todo con el mismo cuidado aquí bien bien sitúa utilizando de pantalla aquí lo tenemos utilizando de pantalla ha jugado sin balón ahora di maría acomodándose esta pelota para mbappé mbappé que busca la opción de disparo lo consigue será córner en un segundo está en posición muy bien después de mbappé aquí en esta manera busca la opción de dejar atrás de buscar este pasillo que veros argentino basculando dejando este balón intento de espuelas miraglo porque mbappé no llega y exprimen lo aprietan lo estrangulan y maría caban y caban y esto es penalti esto está clarísimo más que claro clarísimo el balón pasa el jugador no y caban y que te da vamos a ver por poco por piso ya que se había estirado perfectamente que había anticipado el disparo de a los seguidores del no salva este golpe show 0 a 2 ahora sí ahora el país se llama marca cabán con esta celebración con este gol con este 0 2 apoya mal se lo mira entregando esta pelota para de prueba y ahí tenemos a fofará lo ha intentado fofará pastore lo celso la mata dejando para acabar y caban y todavía continúa busca pero no encuentra y no aflos o abriendo este balón a ver la salida detrás continúa el balón podrá marcar podrá marcar este este técnico me encanta stefan mazara lo que ha hecho y se acabó pues sí silva michael sanz se acabó victorias tres derrotas en lille seis victorias dos derrotas el monaco cinco triunfos y cuatro subcampeonatos de copa latest news are exclusive video songea update thakte y koni subscribe kurun a wadar youtube channel dipender news y koni bell icon a que tú no pas un conto no va a